T-t-t-t-t-t-t-t ¡T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t ¡T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t! ¡Qué buena salsa, brothers! Si por la m kida vas pasando Est harina y de nada te vas atravesando Si por la tarde las paneras V malade Mongolia De la alegría y la noche está esperando Si por la quinta vas pasando Que es mi galileña que vas a travesando Si por la tarde las banderas Se mueve en la alegría y la noche está esperando Hoy está la luz al que se esté quieto Y quiere que lo piquen pa' que se vuelva guardiente No hay nadie que se quede en casa Un pie en la caminata pa' gozar la cabalgata Y usted amigo que viene de lejos Agarre pues la tuya que se me vuelve el pendejo Mi fiesta, mi ropa, mi ropa que es la bella de la caña La gente está en la plaza, el toro que es de la caña Yo me lo tomo con ají Me lo paso con ají Porque así me gusta a mí Mi fiesta, mi ropa, mi ropa que es la bella de la caña Mi fiesta, mi ropa que es la bella de la caña La cura sal La cura sal La colombiana La mejor Salsa, mi ropa que es la bella de la caña Mi ropa que es la bella de la caña Mi ropa que es la bella de la caña Y el ritmo de Puerto Rico La cura sal 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 Yo me casaré sonido, porque yo te quiero mucho Me tienes de llorar, jodida, con su solito lindo Que linda es chile, que buena es chile Que chile, que chile, que chile, que chile, que chile Yo no sé qué voy a hacer sin ti Voy a dejar que díselo solo a ti Oye, que buena es chile, oye, que linda es chile Que chile, que chile, que chile, que chile Ya me dice tu lito, papito, mi chile Aquí el chile, que chile, que chile Aquí el chile, que chile, que chile A la chile de noche es chile Mi chile, chile, chile Y huele a nana, cero Mi cali se está guardando para su fiesta más popular Montaña dulce, el de la ojiente, el de la baila hasta amanecer Habrá corrida de todos los tipos y la noche te está irrumpando En Cali mirá, se sabe gozar En Cali mirá, se sabe gozar De día, sol al vente, hace de mi cali se caliente De noche en sus callejitas con parolitos se ven bonitas A fin de pie en la torre está, que en gano si vamos a reventar La rumba empezó en la fiesta, un agua, un agua, aquí no es a reventar Con salsa de ají, con mucho maní Con salsa de ají, con mucho maní Montaña mire vea, déjase a Cali para que vea Montaña mire vea, puse la feña para que vea Si usted va llegando, vaya sentonando Que de baile en cali se va cosoando Te mirá en la placa, corrida de todos Que no se caseta, sin necesitar si no Montaña mire vea, déjase a Cali para que vea Si usted va a cuantito, la pasa bonito Si va el barrio hornero, se vuelve el bebe Si se me acalora, no mire la hora Tome su razón, si suelto a trabajo Montaña mire vea, puse la feña para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Y gente de Cali disfruta y lutea Tiene una botella, tiene una canega Que en Cali mirá, la gente respeta Cualita mire vea, déjase a Cali para que vea Pa' cada vez masito, si ya va a prendido Y mamá me mandó, se mete en un río Quede ser quietito, ya está amanecido Y después de grande, vaya a ser mamá Cualita mire vea, déjase a Cali para que vea Cualita mire vea, puse la feña para que vea Cualita mire vea, puse la feña para que vea Es tiempo de salsa Salsa Que buena salsa, brothers Cualita mire vea, puse la feña para que vea Cualita mire vea, puse la feña para que vea En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquinas y esquinas, siempre habrá lo mismo Para mí no existe el cielo, ni luna ni enveja Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla Ay, 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 ya tengo mi destino Ay, 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 todo de mí se aleja Ay, 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 un poquito de esperanza Ay, 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 todo de mí se aleja Ya hablo desde aquí, ya tu parte Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ci sali Ay, ay, ay Ay, ay Mars Condenado para siempre en esta libre celda Donde no llegue el cariño ni la voz de nadie Aquí me pasaron los días y la noche entera Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre Ay, ay, ay Solo espero que llegue Ay, ay, ay El día que la muerte Ay, ay, ay Me lleve a estar con ella Ay, ay, ay A cambiar a mi parte Yo estoy en lamento No voy a ir a la nueva Autopista despejada Mantenga su derecha hacia el norte Destino final Colombia No voy a ir a la nueva No voy a ir a la nueva No voy a ir a la nueva